Que cada instante de vida, cada respiración, cada paso que damos, cada latido de nuestro corazón, cada abrazo, cada buena acción, cada comida, cada tarde, son el mayor de nuestros tesoros y encierran un misterio sagrado e irrepetible. El Sendero de la Memoria es un espacio para conmemorar la vida. Las familias acompañadas de los vecinos y amigos, como muestra de gratitud y de recuerdo, siembran un árbol por cada hermano, cada madre, cada padre, cada hijo. Cada ser querido que se mantendrá vivo como recuerdo. En el Sendero queremos florecer la vida expresada en Guayacanes de colores. Allí los habitantes de hoy, los del mañana, tendremos un lugar para caminar, para no olvidar nuestros amigos y familiares. La vida es un maravilloso ciudad. Démosle un aplauso a nuestros seres queridos. 78 guayacanes simbolizan a cada una de las personas que ya no nos acompaña del municipio. Que cada uno le ponga todo el amor del mundo a este arbolito, que no lo dejemos solo y que cada que subamos por acá, que lo deservemos, lo limpiemos y se está haciendo verano que vengamos con agüita para que estos árboles muy rápidos los podamos ver florecer. Alcaldía de Guarni es el momento de las personas. ¡Gracias!